Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Baez con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta, dale a me gusta dale a me gusta y comparte el contenido para que nos ayude con el posicionamiento de nuestro canal miren hay un artista en República Dominicana que quizás por su accional y como él trabaja y que en un momento grababa cualquier vaina quizás mucha gente no le copiaba quizás mucha gente como que no no se la da en buen dominicano como dice tiene que dámela antes de seguir suscríbete, activa la campana de notificaciones comenta, dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda con el posicionamiento real entonces es el artista ese que es y en sus últimas canciones he visto de hecho él hizo un escrito cuestionando lo que está pasando en el dembow que solamente se está hablando de estupefacientes de vaina ilícita que están prohibidas aquí en República Dominicana que se está hablando de lo mismo que no se está haciendo un video que no se están haciendo videos con calidad ni nada por el estilo y yo he visto que él en los últimos tiempos en los últimos tres semanas cuatro o el último mes por ahí he visto que él ha cambiado el accional he visto que él como que él ha dado un reloj a su carrera en sentido de tratar como de esterilizar y unirse y llevar una bandera y llevar una bandera de que se hagan videos con calidad de que se busquen letras que relate lo que pasa en la calle y eso es un ejemplo de una canción que yo escuché anoche que lleva por nombre ojalá que es eso mismo esa canción que relata lo que pasa en la calle los encubrimientos de la delincuencia de las traiciones y él hace un video un video señores dirigido por Angelo Santiago que está bien bien bueno el video un video duro un video con calidad y ciertamente ciertamente a Zeki eso es lo que le hace falta a Zeki ganarse el respeto ganarse el respeto y tratar de buscar y impregnar un nombre en lo que es el movimiento o sea porque todo el mundo conoce a Zeki pero un ejemplo cuando hay cosas grandes y vainas si el nombre de Zeki que era como en el aire como que no mucha gente como que dice Zeki está bien ok como que no le da la real la real aceptación tal y como dije en voz dominicano no se la dan pero eso pasaba porque Zeki señores que mucha gente lo criticó eso se caía una lata y ya él quería hacer un dembow con cualquier baila que se fuera viral él quería hacer un dembow y mucha gente decía loco tú tienes que ser más serio con tu trabajo tienes que ser más serio con la música tú no puedes estar inventando cada vez que se cae una lata cada vez que se cae un tramoya cada vez que hay una vaina viral tú no puedes ni que hacer eso porque vas a coger esto de relajo o como la Siga que un ejemplo a todos los personajes él venía y les sacaba si sea una frase lo que sea un ejemplo con los tigres esos de Azo creo que son con Diablo como se llama esa canción como que se llama esa canción ya me ve una canción que le hizo no me acuerdo el nombre de los tigres creo que son de Azo que al final esos tigres salían hablando de Zeki y cada vez que se hacía algo viral o una vaina él quería que graba con esa gente pero ahora Zeki señores yo veo que Zeki está relatando historias de Suddenbo él está retalando señores y eso es bueno que él esté retomando eso y que esté haciendo videos con calidad que está haciendo videos que tú lo resaltes porque Zeki tiene la calidad para hacerlo él sabe cómo hacerlo lo que pasa es que él estaba mucho en la TAN que yo se lo dije en un vaina que él me escribió y me dijo un par de vainas pero señores si hay alguien que puede llevar la bandera del Denbo a nivel internacional es él él tiene el power él tiene el power y un ejemplo el tipo que tiene más flow a nivel de Denbo para mí es porque te puede hacer una borna roca te puede rapear te puede cantar encima de los Denbo y ese reloj que era hecho el tipo fue inteligente porque el tipo se hizo un implante de cabello ahora anda con trenza y él ha cambiado todo su estilo ha dado un giro de 190 por ahí o 195 porque si tú lo das de 360 vuelve al mismo lugar donde tú estabas claro 359 ahí está para no volver al mismo lado claro y eso está bien ahí esa es la línea que él debe de llevar esa es la línea que él debe de llevar y él tiene un Denbo anoche con J1 que ese Denbo está de pinga ese Denbo está de pinga tiene unos colores los colores de J1 los colores tú sabes así y ese es el color que debe de llevar y también el mensaje el mensaje que tiene la canción es lo importante el mensaje que relata porque señores hay muchos Denbo que es lo que está en el vacío y todos los Denbo están diciendo lo mismo fíjense que yo decía yo decía se están pegando se están pegando canciones más no más no los artistas y un ejemplo destacaba el caso de Flo 28 destacaba el caso de Flo 28 que él ya ha dado con el traste de que su figura se reconozca él ha hecho de allá de que la gente copie y vea quién es es de Flo 28 porque realmente hay pilas de artiguitas que hay canciones pegadas pero tú no sabes ni siquiera quiénes son tú no sabes ni quiénes eran pero yo sí me alegro de que sé que Vicini se haya llevado no sé quién lo aconsejó quién le dijo mira tiene que hacer todo esto y esto trata de cambiar trata de evolucionar y vemos señores que él está haciendo otro tipo de desbob él está haciendo otro tipo de desbob porque señores y él hace una crítica él hace una crítica recientemente sobre eso sobre que lo que está pasando con el desbob que estaba todo el mundo haciendo lo mismo que 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 y que va y este cambio que él ha dado es un cambio que a él es el que le va a favorecer déjame ver si encuentro lo que fue que él dijo déjame ver a menos aquí lo que él dijo cuando quieren abrir los ojos será tarde mi visión está más para allá eh los dejo haciendo lo que ustedes están haciendo y el que consuma la música eh yo no soy su favorito pero lo seré ojalá sale en breve es lo que te digo él él está él ha dado un giro él ha dado un relojado a su carrera y eso es bien eso está bien hace tiempo que él debió ponerse de manera seria ponerse de manera seria a cantar la vaina como ella ponerlo de embob y aplicarla porque el tipo tiene un talento de pinga el tipo tiene un talento de pinga y de los pocos artistas que sabe adaptarse de los pocos artistas que saben poner las cosas como es SX SX déjame ver yo creo que esta dice déjame ver estas personas todavía no han entendido por donde vamos y que estamos haciendo cuando abra los ojos será tarde el mensaje está en los temas escuchar escucharlos y vean que no es la misma M que le están haciendo que el concepto de los videos y la rítmica de los instrumentales no es la misma es el tribu Wakanda dice el los veo grabando sus videos y sus temas con ellos al menos me siguen los pasos ojalá y suelten ya y decirte un ejemplo Flow28 tiró un vaina que Flow28 te cuenta historia el mismo Polo Joa es lo que tiene que trabajar su imagen pero un ejemplo el vaina tiró un video Cuba Flow28 se llama Cuba busquen ese video busquen ese video que se llama Cuba para que ustedes vean que es lo que busquen ese video de Zeki pero que bueno que bueno que Zeki que Zeki está haciendo lo posible por salir de ese círculo vicioso de buscar una pegada con cualquier tema viral de buscar una pegada eh Zeki que solamente para 4-2 o que esto no no sino que él la visión que tiene por lo que veo la visión que él tiene por lo que veo es de tratar de limpiar su imagen de que no lo vean como el loquito que graba todo lo que se va a viral en República Dominicana felicidades a Zeki Vicini por los cambios que ha tomado los cambios positivos en su carrera esto es Jairo Comenta bye bye